Volvió la gran bolsa comercial al recinto cubano ExpoCubo en la que participan unas 60 naciones. Aquí logró posicionar el gobierno de Cienfuegos su stand para consolidar el comercio extranjero. Desde el pasado año la provincia tiene su polo exportador, lo que le ha permitido posibilidades como esta. Mostrando no solo hoy su línea de productos exportables, sino también sus potencialidades de negocio y sus potencialidades exportables. Ya Cienfuegos hoy cuenta con un mapa de exportación con alrededor de 62 productos. Realmente las relaciones de trabajo entre el gobierno y Cienfuegos del gobierno de La Habana son excelentes. Y pienso que es una oportunidad también para todo el sistema empresarial de Cienfuegos estar presente aquí en la feria, donde van a tener la oportunidad de intercambiar con los empresarios de La Habana, los empresarios que representan todo el país, los empresarios de los 60 países que están representados aquí en la feria. Hemos organizado una secuencia lógica en el stand que permite a las personas que hoy nos visitan poder entender lo que es Hoy Cienfuegos y las oportunidades que en ese se desarrollan. Dentro de las potencialidades exportables, todo el sistema de la agricultura, el carbón vegetal y las empresas que hoy se encuentran realizando actividades de comercio exterior, como son la Biofaja, la empresa Provincial Oquita, Cítrico Jarimao y propiamente el de sur del polo exportador de la provincia de Cienfuegos. Además las oportunidades que hoy se encuentran en carteras de negocios, en la Cámara de Comercio Registrada y dentro del portal ProPubo, que es la promoción del comercio exterior en la provincia. Además de otros encadenamientos que hemos sentido pertinentes, que nos acompañan aquí como es Bodega Asnori, la empresa provincial de la industria alimenticia y la empresa de servicio a trabajadores de Cienfuegos con potencialidades para los encadenamientos en las ventas en divisas y la sustitución de importaciones en el territorio nacional. Se preparó una gama de productos de las mini industrias nuestras, tanto la Santa Isabel como la constancia de Lajas y Abreu, ambas inclusive, y el faro con una línea de pulpas deshidratadas, pulpas acépticas que pudiéramos estar ya presentando a la exportación y que nos ha dado un buen resultado producto de las características que tiene. Yo considero que esta feria nos va a abrir un camino nuevo al mundo y que esta sea la posibilidad de que podamos estar exportando. Unas 17 empresas y actores económicos locales han buscado las estrategias para comercializar en frontera y fuera del país. Hoy es indiscutible la necesidad que tiene el país de la captación de divisas y este es un espacio propicio para poder hacerlo y así poder inyectarle esa divisa a nuestras industrias y quizás es lo que a veces no logramos entender de cierta manera. Nos es necesario captar las divisas, hacer comercio exterior y refrescar la economía para poder lograr productos mejores, mejores presentados, un abastecimiento mayor en nuestros mercados y es quizás el encadenamiento que a veces nos cuesta un poco razonar. Pero es esta la línea que hemos presentado, además nos hemos aprobado en diferentes plataformas digitales que nos permiten desde web y otro tipo de espacios, los clientes que se acercan a nosotros, llevarse consigo la información de lo que es Cienfuegos y aprovechar el marco de la Feria Internacional de La Habana para hacer el lanzamiento de la Feria Internacional de Cienfuegos 2023. En función de esto mismo, de que Cienfuegos también tenga su espacio para el comercio exterior, llevarlo allí mismo al territorio y desde allí mismo poder fomentar todo esto, nuestras potencialidades de la exportación, crecer en las exportaciones, que es hoy una de las líneas de prioridad que nos está pidiendo el país y hacer crecer nuestras empresas, que es el deseo de todos. De esta manera Cienfuegos busca afianzarse en el mercado foráneo a partir de lo que pueda ser atractivo para la competitiva red comercial en el mundo. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.